En el puerto de San José, dando la información a usted de lo que está ocurriendo. Hoy tenemos acá al señor Teniente Calef. Teniente Calef, hoy usted se encuentra un poco molesto. Cuéntenos, ¿qué ha sucedido? Sí, muy buenas tardes, mis distinguidos amigos del puerto de San José y de toda Guatemala. Hoy estamos denunciando un hecho. Aquí el actual alcalde se pone a darle contrato a un montón de personas. Y la ley es clara. No pueden votar los cuerpos de seguridad del Estado. Y él los amenaza con una gran picardía y los manda a votar y compromete a los pobres señores. Esta gente tiene necesidad de un trabajo, ellos no son los culpables. Los culpables son las autoridades municipales. Las autoridades municipales, un alcalde tiene que ser un ejemplo. Aquí no estamos porque gane quien gane, pero la voluntad del pueblo. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, el pueblo es el rey. No es ningún individuo. Eso es la democracia. La democracia simplemente es la democracia y es el mejor sistema. Pero aquí en el puerto estamos en decadencia. Las autoridades no dan el ejemplo y por eso hoy le estamos dando acompañamiento para que protejan con estos elementos que los agarraron infragantes, votando y ellos no tienen permitido por la ley. Ya viene la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público y vamos a estar presentes en la audiencia para sentar un precedente. Pero sí que conten mis amigos que aquí el responsable es el alcalde, un tipo sucio, ruin, que ha hecho un gran desorden del puerto de San José. Yo estoy para ser miles y mi nombre es Caleb Ortiz y estoy en sus órdenes. Muchísimas gracias. Es así como en estos momentos ustedes oyeron las palabras también del Teniente Caleta, una persona que está bastante molesta también por estos hechos que se están llevando en este día electoral. Dos personas, dos agentes de la Policía PMT fueron sorprendidos dando su voto, cosa que ellos no tienen que hacer. Es así como nosotros le estamos llevando a ustedes nuestra información. Gracias.